¡Música! Comenzamos un nuevo bloque del noticiero y como es habitual una tradición cada semana el micro de salud con el doctor Daniel Bulkubasich lo vamos a saludar al doctor y para saber un poco por supuesto cuál va a ser la temática que vamos a abordar Doctor, ¿cómo le va? Placer de saludarlo ¿Qué tal? Buenas tardes Cristian, ¿cómo estás? Bueno, es un tema que es muy caro a tus sentimientos de hoy día ¿no? Dormir bien Dormir bien Bueno, ¿y cuáles son las claves para dormir bien? sería la pregunta Bueno, primero y en tu caso particular esperar a que tu hijo crezca Claro, o que se duerma en la noche digamos Sí, pero igual no vas a dormir más de 4 o 5 horas Exacto Bueno, vamos a obviar este tema particular y vamos a ir a las claves del sueño y mirá de dónde viene Porque la gente habitualmente es un tema recurrente también para la gente vos te encontrás con una persona y dices no pude dormir o gente con chaca que a lo mejor tiene su vida recorrida dicen, uy no, tengo estos problemas no pude conciliar el sueño por ahí necesita de alguna ayuda de alguna pastilla o algo para poder descansar mejor pero hay claves Sí, y todo lo que dijiste es muy importante pero mirá vos quien primero prestó atención a esto fue Hipócrates hace unos cuantos años en el 400 antes de Cristo Sí Hipócrates que es, podríamos considerarlo el padre de la medicina ya tomó nota de que y él decía dormir en exceso durante el día o poco durante la noche es una enfermedad los dos extremos no están bien exactamente salvo en adolescentes que duermen más horas por día pero la verdad es que si uno duerme mucho de día o duerme poco de noche en general podemos estar de acuerdo con lo que dijo Hipócrates hace casi 2.500 años al respecto ahora ¿cuáles serían normas para un descanso agradable? a ver la primera ordenarnos ordenarnos con un horario es decir a veces no tenemos horario no vamos a dormir muy tarde estamos dando vuelta hasta la última hora de la noche nos levantamos muy temprano terminamos durmiendo muy poco entonces ordenar los horarios de sueño en cuanto a la hora a la que nos vamos a acostar y a la hora a la que nos vamos a levantar es el primer punto ¿y hay horarios digamos puntuales? no particularmente cada uno tiene pero hay que respetar por lo menos ¿cuántas horas de sueño? por lo menos 6 horas de sueño 6 horas de sueño por lo menos 6 horas de sueño pero ese sueño tiene que tener calidad a veces no importa la cantidad y ahora vamos a ver por qué tiene que tener calidad porque a veces nos parece que dormimos y en realidad no descansamos hay gente que hace ejercicio para dormir y dormir relajado y demás el ejercicio no es recomendable a última hora del día y por lo menos hay que hacerlo más de 3 horas antes de irse a dormir es decir es mejor por la mañana o a primera hora de la tarde o tardecita de última sí pero siempre alejado del horario de sueño porque nos termina dando una situación de excitaciones todo lo que nos existe a última hora y segredo dopamina adrenalina y determinado tipo de sustancias hacen que nuestro sueño no sea placentero por ejemplo y en ese sentido tenemos que evitar el consumo de cafeína el consumo de nicotina tenemos que manejarnos prudentemente con las sustancias alcohólicas porque todo lo que tenga alcohol estimula el sueño viste que vos tomas algo de noche y te da sueño pero afecta la etapa del sueño profundo es decir y este es un ejemplo donde dormimos pero no dormimos correctamente y no descansamos hay dos fases del sueño una fase superficial en la cual no descansamos y una fase profunda que es la que necesitamos para descansar entonces lo que necesitamos es ese sueño profundo que tenemos que evitar las comidas abundantes a veces comemos mucho de noche y después pasaron dos horas que nos acostamos y estamos dando vuelta porque no nos podemos dormir entonces y te sentís mal de paso absolutamente pero fíjate que los dos extremos son malos porque si uno come mucho se va a sentir mal y probablemente no pueda dormir pero si uno come muy poco probablemente se despierte con hambre en la madrugada y vaya a la heladera a comer algo entonces viste gente que por ahí dice no yo no voy a cenar nada no ceno nada entonces bueno ni poco ni demasiado comer algo como para no tener sueño pero no tanto como para sentirse mal bien tratar de ir a la cama relajado pero ahí venimos acelerados de todo el día y vamos a la cama complicado para algunos hay que bajar los cambios hay que bajar un cambio un rato antes de meterse en la cama una recomendación yo sé que esto voy a chocar contra lo que le sucede a la mayoría de la gente incluso a mí y es el hecho de tener televisión en el dormitorio si la mayoría se va a dormir con la tele prendida exactamente y eso es un problema desde todo punto de vista el televisor genera ruido emite radiación y emite muchas veces malas noticias emite imágenes es decir imagen sonido la conjugación de que no obtenemos el es decir seguimos con los muertos que hemos visto durante el día tantas veces aparte no sé si por ahí vos viste los noticieros de la noche a veces están pasando lo mismo que ya escuchamos cuatro o cinco veces durante el día pero en el medio del sueño lo interpretamos siempre como la misma cosa y a veces eso nos altera el sueño no dormimos correctamente por eso lo importante es tratar de lograr un ambiente donde haya oscuridad a veces no nos damos cuenta por ejemplo en las habitaciones la cantidad de leds que están prendidos el del televisor el del teléfono celular que se está cargando que es un punto aparte el de la computadora que quedó prendida con esa lucecita roja la videocasetera la consola del cable o de lo que sea y todo ilumina y todo altera el sueño también exactamente y los teléfonos celulares un punto aparte para los teléfonos celulares mucha gente duerme con el teléfono celular en la mesita de luz y eso está controvertido desde muchos puntos de vista desde si está prendido las radiaciones que emite si se está cargando el riesgo de que la batería tenga un evento pero yo creo que lo más importante es que si está prendido estamos pendientes del teléfono nos puede llegar un mensaje o un mail sin importancia a las 4 de la mañana que nos despierte y nos haga ir a verlo porque viste que ahora vivimos absolutamente pendiente el teléfono no podemos pasar 10 minutos y si nos entra un mensaje no podemos no verlo cuando podríamos perfectamente esperar el tiempo digamos y verlo a la mañana siguiente cuando te levantas y encendes chequeas lo que llegó absolutamente y vos dijiste algo la gente que termina haciendo cuando no puede dormir se automedica y ese es un error es otro error pero es un error importante porque generalmente a veces es medicada por el médico o a veces se automedica y se me tomo media pastillita y duermo y duermo tampoco es el sueño adecuado y además provoca adicción es una adicción provoca hábito y después no se va a poder dormir si no toma la pastilla le falta la pastilla y se desespera llega una noche yo tiro la pastilla y es que piensa que no se va a dormir y no se duerme exactamente entonces mucho cuidado con resolver este problema de una forma muy liviana como tomar una medicación y dejo dos puntos para el final que son digamos muy importantes en mi opinión uno son los ronquidos es un capítulo aparte porque reflejan una patología y es una queja frecuente de que el hombre o la mujer de la pareja roncan y no dejan dormir a su cónyuge o a la persona que duerme con ellos y a veces se interpreta como una nota de color el ronquido el ronquido es una patología y si además se asocia a que mientras ronca deja de respirar es una patología seria y merece una consulta al médico un roncador que despierta a la persona que está al lado tiene que ir al médico y la otra si casi es una nota de color y es lo que vemos en la gente cuando va pasando el tiempo yo atiendo mucha gente mayor en el consultorio y se está dando una situación donde a medida que pasa el tiempo van cambiando las características de la forma de dormir de cada uno uno necesita silencio otro necesita ruido uno necesita oscuridad otro necesita luz uno necesita calor otro necesita frío uno prende el aire acondicionado el otro lo apaga entonces se está dando un fenómeno donde muchas parejas que llevan muchos años viviendo juntos deciden separarse pero no solamente de cama sino de habitación y cada uno establece sus propias pautas de sueño bien no conforme con lo que hace su pareja y tal vez cansado ya de establecer discusiones estériles en la madrugada y lo deciden a ver con esto no quiero decir que todos se vayan a dormir cada uno a su pieza sino simplemente de que a veces es una solución cuando uno no puede de ningún modo contemporizar bueno puede ser una solución alternativa muchas gracias hasta la semana que viene hasta la semana próxima el micro del doctor Daniel Bulkugasich por supuesto como es habitual cada semana abordando distintos temas ya seguimos con más Punto de Noticias de Noticias de Noticias Gracias.